Pero si no faltaba otra parte, voy a seguir, ¿ok? Que será algo extraño de ver. Y si sí faltaba otra parte, hola, bienvenidos a la última parte, probablemente. ¿Sí? Sí. Ya de aquí ya vamos a agarrar la caja de Pandora. O sea, falta la caja de Pandora, salir del infierno que es un pedacito, y matar a Ares. Ares. Con R, con R, con R. Ares. ¿Nos quedamos sin contenido? Claro que no, Mau. Porque después de esto sigue el 2. ¿Por qué volví a guardar? No lo sé. De regreso. De regreso. Vámonos todos de regreso. No voy a poder. No voy a poder. Pero ese ya no se parece al del 3. ¿Dona? ¿Sigues viva? Sí, te dije que sí. Néstor no... Ah, genial. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? Te dije que sí estornudaste. ¿No? Eso no lo oí. ¿Escuché un estornudo? No, no fui yo. Tal vez fue Wilson. ¿Wilson? Wilson, estornudaste. No me contestes, por favor. Que si me contestas ahorita me voy a cagar de bien. Pero... Espere mientras conectamos su llamada con Note para comunicarle a Son Goku. No cuelgue, por favor. Barra inserte música de elevador. Ah, qué bien. Ah, no, esa ya no es de elevador. No. Ah, sí es cierto. Qué pendejo. Tengo que usar la magia que me dio. ¿Cuándo van a dejar de salir, verdad? Ah, no voy. O eso creo, porque no se me regeneró la magia. Si es que tal vez no necesito usarla. No, mira. No era tan necesario. Tal vez solo una vez bastaba. In the name of Olympus. Y me marché. Y a Kratos lo llamé. Eh, libertad. Y a mis pescados los llamé. Libertad. Kratos está haciendo el bucito. Glu, 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 glu. ¿Puedo ponerla directamente? Sí. Ah. Oh, no. ¿Quién destapó el... El baño. Tiene que haber otra aquí. O una que esté abierta. Y aquí hay una. ¿No? ¿Quién destapó? Y el hiragal. Tiene que haber otra. ¿No? ¿No? A ver A ver, a ver Y ahora si pasa Oh, ok, aquí está la entrada Hay que girarla todavía más Mi paquete de adulto independiente todavía no llega ¿Entonces si se vienen a esperarme? Sí Se supone, según la fecha esa que tiene ahí Dice que tienen que hacer el primer intento de entrega antes del 27 El 27 sería el lunes o el martes de la semana que viene O sea que sí o sí tiene que llegar en esta semana Pues tienes una semana Lo que me preocupa otra vez es que no sé por dónde va a llegar Y cómo van a ir a traer la caja Si es que viene en caja Si es que viene en caja Por el momento no se encuentra disponible Ya que Milk nos ha dicho que se encuentra con Whis entrenando Podemos comunicarle con otra persona Ahorita está disponible Krillin y Barra mormullos Lo sentimos pero el señor Krillin ya se murió Ya ahorita lo revive en Mark Uno si quiere hablar con otra persona ¿Podemos hablar con Tony Stark? ¿Con el señor Stark? ¿Con el señor Stark? No sé Pues están hablando del Mark 1 y el Mark 2 Y yo no supe si el señor Stark sacó sus Sus Shinies ¿Cuántos tomos de Given tienes? Ninguno No si tengo Dame un momento ¿Dónde agasta en mangas? Y siempre usa chalecos No me escuchó Qué bueno Estoy lejos Estoy lejos pero te escucho Me lleva Guardar Nada más tengo un... ¡Ah! Yo me golpeé Nada más tiene un golpe No tiene ningún tomo Tiene un golpe Qué bobo Sí, tengo nada más el primero Porque el segundo estaba agotado Pero creo que ya está en Amazon Y el tercero se te estaba agotado Y creo que ya está el 5 Y creo que ya está en Amazon Amazon Patrocinador de... Otra vez el canal Probablemente Admira Kratos viejito Bueno Técnicamente Kratos viejo joven Porque el nuevo Kratos es viejo Y el viejo es joven Ah Vaya Qué desmadre Has marcado uno Lo sentimos Pero el señor Stark Eno se encuentra en este universo Marca uno Si quieres hablar con Spider-Man Marca dos Si quieres hablar con Thor Marca tres Si quieres hablar con Loki Repito Son de esta línea temporal Ah, ok Espera ¿De qué Spider-Man estamos hablando? ¿Andrew, Toby o...? Ojo Otton El 5 ya salió Lo sé Porque me llegan Code 1 Depende Cuando llegan Los nuevos Tumos y también me llega cuando salen nuevos tomos y porque lo compré creo que ya está en el día con japón cuando los moques soy una contestadora no sabría decirle joven para los goles de olympus, pero para la madness de un guerrero que ha diseñado él ha conquistado los puestos de los templos de pandora pero lo que quedó en la espera de Bob, podría testar incluso el más grande de la vida llegué Gracias por el viaje, amable estatua. No tengo cambio, hoy para la otra, ¿eh? De regreso. Ay, esta cosa. Acabo de matar a uno más grande que tú. ¿Qué te hace pensar que vas a ganar? Y ahora son dos. ¿Te duplican estas cosas o qué? ¿Qué tenía? Te odio en el 3. Te odio aquí y te odio en el 2. Lo bueno es que en el... Ay, no sé, que Calvo ya lo vio. Ok. ¿Qué? No sé, algo. ¿Qué es lo que ya vio Calvo? No sé, como bien. Es para la página social de PN1, un vídeo. Unos 70. Que de hecho yo necesito hacer una salida relativamente decente a un Zambon. Un solo Zambon. Ajá. Porque ahí tienen buena cantidad de mangas. ¿Para tu chaleco? Te voy a volviar. Anda, esa cesura, eh. Es un pájaro. Ajá, la cenzuela. Mira, mira, ahí va el momento en el que vende su alma comodona. Según el fanfic. Confirmo, si tienen varios. El lunes pasado, compré cuatro. Se vi en el sur. ¿Eh? 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 Mi vida es tuya, Ares. Desde este día, voy a llevar a cabo tu voluntad. Y su destino fue cerrado. Como prometido, Ares rescató sus nuevos discípulos. ¿Eh? 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 Combustión espontánea, viejo. ¿Tres, what the fuck? Y así llegaron las espadas. Por eso tiene las cicatrices en el último. Literalmente, se las quemaron a los brazos. Como que huele a carnitas, ¿no? Ya está la carnita osada. Pero pronto, él aprende el verdadero costo de ese poder. Un costo demasiado alto, incluso para Kratos pagar. ¿Eh? ¿Ya es hora de cenar? ¿Qué? pues mira tenemos trucha voy por la coca para acompañar creí que esto era del 2 mis recuerdos no eran lo que yo recuerdo y 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 que cabra eres la cabra la desgraciada cabra es que no tengo tiempo para ti adios adios me llevo la magia y te dejo ahí ñam 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 me traje mi cena ¿Dónde tiene quesadillas? y no invita no, no son quesadillas entonces ¿qué son? mmm... no te va a gustar te estoy preguntando qué es no si me va a gustar no te va a gustar otra vez estoy preguntando qué es no si me va a gustar mmm... no te va a gustar ya lo dijiste ¿y qué es? teriyaki eso es pollo no puede ser con res con res no tengo idea si alguna vez he probado teriyaki porque era de las dos versiones yo sabía que era pollo ya estamos conscientes que el teriyaki es con verduras ¿verdad? si tiene las verduras yo quiero el pollo mmm... ah no bueno no... 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 que no antojen... ay perdón... pero es que era mi cena de ayer que no me la acabé mmm... Donna sale en el comercial de ese de... de... del Always Fresh creo que ya no existe esa cosa mmm... ¿tienes comida de hace más de una semana? ayer... porque pedí el plato grande donde pidió el grande no se lo acabó ok ah como molestan ustedes milagro que se me antojó algo con verduras dímelo ¿de un examen? jajaja ramen si mas bien milagro que no es ramen un teriyaki pero tengo mas atajo de un examen ah caray ¿eh? así de cositas de inicio ¿quién tiene antojo de un examen? se equivocó quería ramen ah... de hecho no pido ramen porque no hay quien venda aquí cerca de mi casa bien este es el plan abramos una tienda de ramen le llamaremos ramen fresh no pregunten no pregunten mmm... ostras pues ¿de qué tonalidad fuerte este pastel? cálmense cabras ¿eso ayuda? o tal vez no pero es comida oriental y mexicana ¿te imaginas? nunca acabamos mmm... ok ahora necesitamos un chef ok esos están molestando mas que la cabra que molesta que molesta jovena jajaja jajaja ¿eh? ya están invocando a Elliot ¿por qué no ven que Elliot apenas está procesando todo lo que pasó hoy en Zoltry? ¿por qué creen que no se ha sumado? no no puede ser no tengo mucha vida ¿no? no tengo mucha vida ¿no? oi ¿qué dijo? ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y dice quién, por qué, dónde, cómo Y dice quién, por qué, dónde, cómo Que abramos un hotel, dice Por fin, abrimos un restaurante de comida china mexicana o abrimos un hotel Pero yo estoy cenando Mira, no nos conviene mucho poner el restaurante porque a dónde se va a querer comer el ramen a cada rato Ah, ya entendí En vez de trivago ¿Cómo? Hotel de Lalo en vez de trivago ¿Hotel? Yo Toma el café Y yo power Oh, ya, 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 ya Ya recuerdo ¿Ya qué? ¿Ya pa' qué? Ya pa' qué ¿Ya pa' qué? Ya pa' ni lo acaba Pues no Viendo dónde estoy y la hora Todavía le falta Lo que no sé si estaba aquí La T Obvio Hay que moverla No, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver En todo caso En todo caso Esto iría así Sí Digamos que esto entra aquí La T La T A fuerza Tiene que entrar aquí Esto va aquí Tiene poder Parece que está haciendo la cruz Esta cosa Hay que girarla Ah, y todavía falta esto Ok Ok Se va ahí Y esto en el hueco Y esto en el huequito Que queda Y así es como si jugaba El Tetris Este Griego Lo que pasa es que sí Lo creo Tadán Tetris 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 Versión Fortnite Andale Ahora De ella regreso De ella regreso Y guardamos Y guardamos Tetris Que Dona ya jugó Y nos dejó Con ganas ¿Eh? No, a ver ¿Puedo? Es que ese es el problema No se puede jugar Ok, no se puede jugar ¿De qué estás hablando ¿De qué estás hablando, Dona? ¿Dona? Que hay un Tetris Para el suyo Tetris 99 Ah, sí Pero no es el de Nintendo Hay otro Ah Y... ¿Has visto la cantidad De precios diferentes Que hay para la misma habitación? Los he dicho esto tantas veces Pero ¿Qué significa para ti? Recuerda La página web Para que encuentres Tu hotel ideal Al mejor precio hotel El de Lalo Uncorro 1 ¿Eso qué? ¿Comercial es gratis? Bueno Antes de que el comercial Interrumpiera Pero sigue, Dona Eh... No, no, no Adelante, adelante Comercial Tremendo comercial Está valiendo No, pues ya Ya acabó el comercial ¿Qué? ¿Y qué estaba diciendo? El Tetris Ah, bueno Si jugamos Tetris Ese una vez Y pues ¡Eso libre! ¿Por qué? Y deja de gritarme Eh... ¿Quién estuvo jugando? ¿Quién estuvo jugando Con nosotros? ¿Quién estuvo jugando? ¿Quién estuvo jugando Con nosotros? ¿Quién estuvo jugando Que era nuestro gallo De chat Porque luego entró A alguien es random Porque estábamos jugando Ah, Esponja ¿Esponja todavía vive? Sí, todavía se va a pasar Por mi chat Bueno Esponja resultó Ser un viciado De este juego De así Mal tal Y... Y llegó alguien Al chat Yo que estábamos jugando Entró a la partida Y esos dos Estaban dando un tiro Ok Entonces fue ahí un Jamás en la vida Vuelvo a poner esto Erebus, Jan y Lala Y el otro no recuerdo Pero Erebus era la que decía Eh... Yo déjenme poner mis piecitas Y yo también Déjenlos poner sus piecitas Es que pensamos que iba a ser relativamente normal Pero... Pero resulta que no Mal pensado Sí, mal plan Yo quería uno Contar uno con Esponja y Creadora A monstruos buenos Pero monstruos De hecho se lo echaron Y... Y vencieron a Esponja ¿Vencieron a Esponja? Vencieron a Esponja Y luego le dijeron Esponja ¿Estás loco? Sí, de hecho Se lo dijimos en ese momento Me enseñaron que Tetris No era violenta en mis tiempos Tetris no era Atacar al prójimo De hecho Pues hoy que ya no es un Battle Royale Digo Uno de los juegos que van a regalar este mes en Playstation ¿Adivina qué? Es un Battle Royale ¿Qué? ¿Están compartiendo ustedes dos en Twitter? ¿Eh? ¿Están viendo ustedes? Ahí acaba de salir Man de ti de... De Power Es el fanfic de Donna ¿Me la ve? Voy a empezar a creer que sí existe esa madre Es que existe Es que existe Y es... ¿Qué carajos? ¿Cómo se comando? Hay que esconder la humildad Ah, ya, ya, ya Hay que regresar aquí ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Compartiste el fanfic de Donna Donde vende su alma ¿Ok? Hay que regresar aquí Hay que regresar aquí Hay que regresar aquí ¿Me explicas cómo me morir? O sea, como que por qué Yo iba todo chido Y de repente Me morí Les dije No me toquen ando chido Y luego ando diciendo Diciendo que no es hora de dormir ¿Qué carajos? ¿Choqué con la roca? Sí Pero las rocas Son mis amigas Bien, esperaré que esto se detenga No voy a chocar con la roca otra vez Ya Yo sé que fuiste tú, cabra Yo sé que tú tuviste algo que ver en esto Déjame en paz Déjame en paz Dale cuánto gasto 500 niveles 500 niveles Y ya Dona sin contexto Ok Dona sin contexto Dona sin contexto Ay, no Pero Dona Son tus mejores éxitos No Acaso el Dona sin contexto Es tu maldición Poder de mod Está mirando un chingo Te aguanto que le digan En fin Y potemos Pero Ok Ándele Ándele Con la piedra Avanza la piedra Hay un chingo de picos Muchos picos Uy, los picos como que ya van a salir Mejor me espero a que salgan O no tengo que esperar Oh, rompen la piedra Ok Eso sería imposible Son picos de madera Entiendo que te empalen Porque salen del suelo Pero Me dolió Me dolió Me dolió ¿Por qué? ¿Por qué qué? No sé ¿Por qué dicen que mi corazón Se rompió? No sé No puede ser Van a llevar la cuenta Aquí vamos Vamos de nuevo La tercera patada No puede ser tan larga Al fin Uy Sentí que no llegaba La octava fue la vencida ¿De cuánto? La octava fue la vencida ¿Después de cuánto tiempo? No lo sé Digo, ¿de qué hablas don Alu? Lo hice la primera Obvio No, en ningún momento En ningún momento le Espera, espera, espera Mejor guardar En ningún momento Corté un pedazo de video ¿Cómo crees? Capa, 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 capa Capa, 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 mili Ah, no, verdad No ¿Y ahora? Tengo dos collares ¿A dónde voy con dos collares? Uy, es cierto Yo debería de hacer eso En vez de estar haciendo esto ¿Collares? ¿Bisutería? Sí ¿Ahora Donna va a vender bisutería Cuando vaya a sus Con cómics ¿Alguna vez Donna vendrá una de por aquí? ¿Para que yo pueda estar con ella allí en el puestecito Y andar de seguridad? Y que digan Ay, eso trae guarro Dejémoslo en que no Te dije que no entro por muchas cosas Número uno Tienen 80% original ¿Cómo que 80% original? Sí, lo que vayas a vender El 80% tiene que ser producto original No puede ser fanar No puede ser Este De otras pencases Ni nada por el estilo ¿Agrupados es original? Llevamos 10% Sí, bueno Es lo único que llevaría Y no es mucho Llevamos 10% Dije Por eso no vas a ser mi representante Sí lo soy No Sí lo soy Estamos Sí, estamos contando Cuántas cosas originales tienes No vas a ser mi representante Punto Sí lo soy No Sí lo soy Que no Sí, ya Que no Sí No Sí No Sí No Sí No Convénceme No Eso no ayuda Bueno, tienes original Tienes los agrupados Agrupados Los olvidados Perdón Ya 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 no voy a decir nada No voy a decir nada Ya Ya Siga hablando su horito No voy a decir ya nada Ay Pero de todas maneras Me equivoqué Porque los agrupados Son en Minecraft Son los olvidados Ajá Ajá ¿Qué otra cosa original tienes? Ah 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 No Eso es Bueno Los dibujos de Rubius y Vegeta Cuentan como fanfic Tengo Yuntiva ¿Sabes? Es que Pues Técnicamente A menos que sean En el estilo del dibujo Del Virtual Hero Entonces Sí Y aún así No Pero Pero no sé No sé Que no sé Tus almohadas técnicamente Entran como original Igual que las libretas Y las tazas Técnicamente Fanfic Solo sería Si te pones A dibujar a Kratos O a Yotaro No sé Si Dibujar Rubegetta Cuenta como fanfic Es un hueco legal ¿Sabes? Sí Lo sé Y no quiero abusar Mucho de ello Dije con trajo Si puedo estar A las convenciones De aquí Por eso Pues este Yo solo sé Que soy feliz Y empiezo a hacer Algo original Donna No No quiero Pero imagínate Puedes venir A otras convenciones Que conste gente Que ella no quiso No No quiero ser Original Que es otra cosa Muy diferente Lala Lala se va a mimir No Espera Por aquí Llegué Es una serie Para YouTube Y como no estoy Estaba para público Como en las series De televisión Eso es cierto Es que Es que ese es el hueco Realmente Por eso yo estoy Abusando de ella Descansa Lala Pasa bonita ¿Cuál fue ¿Cuál fue El argumento? ¿Si se perdió? No Yo me encontré Bien Hay que compensar El pequeño tiempo Que pasé muerto Y el pequeño tiempo Que me perdí Yo sé Te digo que ya compraste Digo una hora Si por eso Hay que compensar El pequeño tiempo Es en serio Porque está vivo Esta cosa Si Puedes hacer carnitos No sé por qué No lo sabes Como son molestos Ah no Así es esto Yo creí que era Porque estaba La esa cosa Ahí Pues no Ya me di cuenta Cosas tienen nombre Se llama Rodolfo ¿Qué? Esas cosas Tienen nombre Rodolfo El Toro Ya me cansé De cargarlas Nadie estaba a salvo Rodolfo Como el reno Oh Dios Oh Dios Es más barato Es más barato hacer Disquevideos ¿Cómo arreglamos Que este güey Dibujo todo bien feo Ponle unas Este Ilusiones Como de que está soñando Así nadie se dará cuenta Que lo dibujamos mal Pero Hola amable viejita Están viendo Que el sujeto Tiene dos espadas Y está masacrando A todos ¿Por qué Demonios Corren hacia él Y así es como Mató a su mujer Y a su esposa Espera A su esposa Y a su hija Oh Aceptaron su muerte Dijeron San Pedro Los que corrieron Directo hacia él Ay no Más Rodolfos ¿Saben qué? Adiós Rodolfos No Adiós Es molesto Pelear contra los Rodolfos Ah 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 Oh No hay No puede ser ¿Neta? Al menos estoy vivo Creo que hubiera preferido morirme Chán 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 Ay los Rodolfos No tengo tiempo para ustedes Me caen mal Tardan mucho en morir ¿Cuándo es más fácil? Y uno Y dos Mi hoyo ¿Eh? No me es culpa que se llame la compañía que hace Genshin Se llama mi hoyo Mi hoyo Pues sí, al final eres una dona Oye Eres una dona Donas tienen un huequito Mi hoyo Pues sí Donas sin contexto Ok No, diseño de la nueva waifu No Ya no entardo a jugar Genshin Impact Desde hace Uuuu Yo solamente la veo y digo Es la de Es white de Ruby ¿En serio? Sí, tal cual Bueno Nada, el trajecito y peli blanca Ya veo Pues bueno Ya se acabó Ya se acabó esto Al fin Chán, despídense como Cada semana Excepto la semana pasada Episodio pasado Nos vemos Una Descansen Descansen Nos vemos la siguiente semana Sí, sí, sí Ya es hora de irse De irse a mimir A dormir Me falló En mi colchón Springer Me falló El El Se me olvidó Todo este pedazo No sé por qué Estaba tan seguro Que después de matar Al meca minotauro Ya se acabó el juego Que equivocado estaba Ajá Pero bueno Nos vemos la próxima gente Adiós Yeah Uuuu Guardada No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué